De cancelar la reunión, por favor recapacitá, vas a cometer un grave error. Quizás tengas razón. Quizás sea un error. Pero es mi error. Bueno, Manuel es como un hermano para mí también. Y no me gusta que lo traten así en esta casa, ¿eh? ¿Así cómo? Mal. Sobre todo vos y mamá. Pero eso es injusto, mamá defiende a la familia. Manuel es de la familia para mí. Paula, cambia esa actitud. ¿Y qué querés que haga? ¿Que sonría feliz? ¿Que haga como si no pasara nada? Sé que es difícil, pero te pido que te controles un poco. Me pedís demasiado, Antonio. Ya bastante aguanté. Otra persona en mi lugar no hubiera soportado ni la mitad que yo. Hay algo que te quiero decir que tiene que ver con Elena. No quiero volver a escuchar ese nombre. Bueno, andate. Es una conversación entre Manuel y yo esta. ¿Ya te olvidaste de todo lo que nos hizo? Ella tiene la culpa de lo que le pasó a Lucas. Ella no tiene la culpa de nada. ¿Qué decís? Tiago, no olvidé decirte. Hablé con esta chica Vera, la que conocí a la hermana de Bía. Es un amor. Y también hablé con Bía. Estaba súper emocionada de poder hablar con alguien sobre Mundas y su hermana. Bía no había sentido por nadie lo que siento por ti. Yo tampoco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!